Desearías un poquito de magia, ¿no? ¿Recordáis la escena de la mudanza de la película Merlín, el encantador? Nos mudamos de aquí y hay que empacar. No, no, tú no. Por los libros siempre hay que comentar. Ya te lo dice el mago, por los libros siempre hay que comentar. Bueno, qué pena no tener esos poderes de magia para hacer cajas con la ayuda de una varita mágica. Bueno, antes que eso, lo que hay que hacer, sobre todo, dicen los expertos, es hacer etiquetas para todas las cajas y listas donde situar rápidamente todo lo que hay en ellas. Merlín decía eso también, que primero hay que empezar por los libros. Y Manu Núñez, autora de Disfruta tu casa, añade que esas cajas deben ser pequeñas, que puedas manejar. Las cajas grandes de libros es que ni con una grúa podrás moverlas luego cuando vayas a ordenar todo lo que tienes en casa. No dejes nada pendiente para el gran día, el de la mudanza. Manu nos cuenta por qué. El día de la mudanza solo tienes que estar pendiente del traslado de tus cosas. No cometas el error de pensar que mientras los trabajadores de la empresa de mudanzas van vaciando tu casa, vas a tener tiempo de seguir montando cajas porque no lo vas a tener. Bueno, lo que no hay que hacer nunca antes de mudarse. Desde luego lo que nunca hay que hacer cuando te mudas de casa es trasladar cosas que no vas a querer tener en tu nuevo hogar. Y le pasa a muchas personas que ven que se les echa el tiempo encima y dicen, mira, yo tiro por el camino en medio, lo meto todo en las cajas y cuando llegue a la casa nueva ya veré qué hago. Pues es una tontería desperdiciar tiempo, esfuerzo y espacio en cosas inútiles. Y de verdad que ocurre más de lo que pensamos. En varias mudanzas que yo he ayudado a realizar, al llegar a su nueva casa han tirado tantas cosas que se podrían haber ahorrado trasladar varias cajas. Es lo que se llama, claro. Mi casa ha sido así. Claro, siempre pasa. Las cajas desastre que además contienen mil cosas inconexas. Tienes discos, tienes toallas, cosas que no cuadran para nada, ¿no? Y es que no estamos preparados, algunos, otros sí, para tirar tantas cosas. Nos cuesta bastante. A veces porque hay apego sentimental a ciertos objetos y a veces porque pasa lo que nos cuenta Manu. Bueno, y luego está el por si acaso. Ay, qué daño han hecho estas tres palabras. No somos conscientes de las cosas que acumulamos por si algún día pudiéramos llegar a necesitarlas. Pues mira, si llega el día en que sí que lo necesitas o no sabes dónde está o se te ha estropeado de no utilizarlo o no es exactamente lo que te hace falta. Puedes decir arcositas, ¿no, Julio? Yo sí, sobre todo porque he descubierto algo que es elemental, muy primario, pero que hay gente que pasa toda la vida y sigue sin descubrirlo. Que es que lo que no sabes que lo tienes no vale para nada. Correcto. Hay cosas que abres una... Hola, ¿qué haces tú aquí? Si no sabías que lo tenías, ¿para qué lo tienes? Lo tiras, ya está. Hay que tirar la caja sin abrirla, si no es imposible. ¿Cómo que no?